La mañana del viernes 24 de agosto en el sector de Chacarita, en Osa, sucedió un accidente donde un camión pierde el control, se sale de la vía y volcó, lo que provocó un derrame de combustible. El conductor del tráiler fue identificado como Kevin Herrera Hernández, el cual no quiso ser trasladado al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, ya que solo presentaba golpes de poca consideración. La vía se mantuvo cerrada por más de una hora y el camión pertenece a la empresa de transportes Mugar S.A.